La noticia de que regresa nuevamente con tu equipo de atrás. Bueno, hasta ahora me siento bien, dándole la gracia a Dios que me dio la oportunidad de volver aquí después de seis años. Cuando empecé a jugar aquí en la Liga Invernal, sentí una buena experiencia junto a mis compañeros, con tal cual, son grandes ligas, muchos de ellos. Insegura, Oiseje, Paredes, Carlos Peguero, me brindaron las puertas. Y gracias a Dios estoy aquí nuevamente con cada uno de ellos, con algunos de ellos, que son Moisés y Peguero. Y me siento bien, gracias a Dios, y escuchando la noticia de que pronto regresaré otra vez a mi equipo de Natal, que son los bravos de Atlanta, y tratar de hacer un buen trabajo y mantener la cosa en orden. Marcel, tu sensación al ver, tener que ver la Serie Mundial desde el Marquillo, ¿Cómo te sentiste con eso? Bueno, me sentí, por un lado me sentí bien porque mi equipo estaba representando, pero por otro lado me sentí un poquito como impotente de no estar ahí compartiendo con mi compañero y ayudando a mi equipo lo más que yo puedo. Es algo que a veces da tristeza, pero al final da alegría porque el equipo hizo el trabajo y gracias a Dios pudo tener un anillo. Adam. Saludos a Marcel, te saludo a la Soraya en una mezcla deportiva. Marcel, háblanos de la modalidad del selfie, de dónde te surge, primero. Y segundo, para una ausencia que tenías de más de 4 o 5 años de jugar en el béisbol invernal y venir aquí y azotar el fichado de la liga. Tu preparación física y mental previa a tu participación en esta liga. Bueno, eso lleva tiempo. Uno vive todo el tiempo excitándose y tratando de mantenerse en forma, ya que había perdido 4 meses de temporada. Decidí venir aquí a la República Dominicana, trabajar fuerte y hacer la rutina que yo siempre he hecho y jugar pelota, que eso es lo más importante, que jugar pelota y divertirse en el juego. El selfie fue algo que yo en mi mente creé cuando estaba en una serie con Cincinnati y que estaba Trevor Bauer, que incluso en esa serie Trevor Bauer dijo que él al equipo de Atlanta se le iba a echar en un bolsillo, que ellos no son bateadores. O sea, yo dije, ah, si se la sacamos, cuño yo, yo le dije, cuño, si se la saco yo, le voy a hacer selfie. Y de ahí, no me tocó el turno con él. No le pude dar un error, ni dar un hanging, ni conectarle para adelante a la bola, pero sí logré hacerse el equipo. Y de ahí me quedé con eso. Osuna, para ti no ser los deportes, a pesar de las cosas negativas, de los errores que se cometen en la vida, ¿qué cosa positiva le pudiste sacar a estos momentos malos que tuviste el año pasado? Una cosa positiva que le pude sacar a mi familia, donde todo el mundo pensaba que ya yo no tenía a nadie, mi familia todo el tiempo me ha apoyado, mi esposa siempre me apoya, y no hay por qué juzgar a nadie, somos seres humanos y cometemos errores. Osuna, el equipo de los gigantes ha estado atravesando un pequeño bache, ¿qué necesita para coronarse campeón y tener tu segundo anillo este año? Bueno, eso no se necesita nada, seguir jugando la plata duro, jugar en equipo, y tratar de mantenernos cada uno saludables, y darle la bienvenida a cada uno de los jugadores que se integran. Marcel, con las integraciones que han tenido los bravos de Atlanta, algunos de ellos se van, algunos de ellos fueron adquiridos vía cambio la temporada pasada, ¿tú crees que Atlanta tiene el material suficiente para retener la corona que ganaron en esta serie mundial pasada contra los bravos de Houston? Sí, nosotros tenemos un equipo y tenemos un buen picheo, que es lo importante, esperando en Dios que Charlie Morton vuelva saludable y Maffrey se mantenga, y viene Zorroca también, creo que este año ya se integra, Acuña, que viene de una lesión, así se integra después de un mes o algo, y creo que tenemos un buen equipo, esperando a ver qué pasa con Freddy, que es agente libre ahora mismo en este momento, y si deciden firmarlo, que sería bienvenido otra vez nuevamente, y si no, sería buscar otra persona que cubre el puesto de él. Marcelo Zuna, ¿todo el camino con los gigantes? Con el favor le dio hasta que mi equipo decida, ellos son los que tienen la decisión, y yo estoy positivo de jugar todos los días, y esperé en Dios que me dejen jugar hasta el final. Hace seis años que tú habías jugado en la liga, vuelves ahora, ¿qué diferencias tú has notado en el nivel de la misión? Bueno, hay muchas las diferencias, ya después que tú tienes experiencias en la liga, y ajustes que aquí hace seis años yo no tenía, ya se hace un poquito más diferente, cuando tú vienes aquí, tú vienes con un plan, que es el plan que tú tienes en la liga, pero tú tratas de ejecutarlo, y a veces no te dan la prioridad, por ejemplo en el juego, las situaciones que se crean, uno cree en su situación, uno es el mismo picheo, un picheo que tú tienes que adaptarte, y gracias a Dios ya cuando uno tiene la experiencia, y a mí me gusta jugar el juego, yo me puedo adaptar fácilmente. Gracias.